amigos buenos días buenas tardes buenas noches estamos aquí con nuestro monitor acer nitro y cómo usar el botón de opciones o sea la palanca que tiene que atrás por ejemplo ahorita yo tengo una computadora conectada y también tengo el playstation 5 como cambio de una línea a otra mire sólo voy a mostrar acá ven a ver en pantalla cómo se hace presión del botón una vez lo vuelvo a presionar y me entra ese menú de ese menú me voy a bajar acá hasta donde dice sistema por ejemplo sistema ahí entra sistema y selecciono acá ahora cuando estoy en hdmi presiona el botón otra vez cuando esté en rojo puedo cambiar hacia el 2 presión otra vez y me va a cambiar a la otra línea de entrada qué pasa entonces a este monitor yo puedo tenerle conectada hasta tres cosas puedo tenerle conectada por ejemplo dos cosas a la línea a la línea de entrada por ejemplo a las dos líneas hdmi y puedo tener la entrada bga también otra computadora poten tres cosas conectadas y de este modo pues puedo ir cambiando la otra cosa es como por ejemplo entrar al volumen igual presionamos dos veces ahora la segunda vez verdad vamos a irnos a donde dice audio en audio entramos ahí presionamos el botón presionamos otra vez ahí y ahí podemos subir o bajar el audio pues a nuestro gusto realmente el audio de este televisor pues no es que digamos tan generoso que qué bárbaro que hable tan tan alto que bonito se oye nada de eso verdad es un audio bajito pero por lo menos resuelve pues en el mundo gaming pues nos resuelve un poco eso ahora les voy a mostrar el botón ya les enseñé cómo funciona ahora les quiero mostrar cómo es el botoncito para que ustedes más o menos vayan familiarizándose con él muy bien para que entiendan lo que quiero decir este es el botón tiene aquí un botón para apagar para encender si nosotros queremos pero queremos usar el botón de opciones esto es presionar una vez presionamos otra vez y bueno ahí podemos elegir derecha o izquierda según lo que estemos buscando ya cambiar de una línea a otra o arriba o hacia abajo si lo que queremos es navegar también pues podemos usar los otros botones por ejemplo vamos a irles mostrando acá vamos a ver por ejemplo ahí voy a salirme voy a salirme de ahí un poquitín que para salirme pues puedo usar también los mismos botones para salirme puedo usar este botón de abajo de donde estoy por ejemplo si yo quiero cambiar a la computadora otra vez qué es lo que hago verdad voy a presionar el botón una vez ahora otra vez vean ustedes miren lo que pasó ahí miren lo que está eso es ahora me voy a bajar hasta donde dice sistema así que presiona el botón va a ir viendo usted aquí hasta donde dice sistema ahí donde dice sistema estoy presiona hacia adentro otra vez y ven ustedes se les selecciona input que agua y en input presionó otra vez hacia adentro y esto se va a poner en rojo ahora lo muevo hacia la izquierda y se pone hdmi 1 ahora presiona el botón y ya me va a cambiar de línea presionar el botoncito es como aceptar a como aceptar la opción o sea que yo busco con el botón navego eso se llama navegar ir hacia arriba o ir hacia abajo en las opciones ir navegando cuando llegó a lo que quiero presiona el botón hacia adentro y es como aceptar como hacer un input se llama como un enter dicen algunos botones va a entrar amigos ese es el modo este vídeo es muy sencillo yo sé que es simple que habrá hay muchas personas que siempre dicen que hago vídeos muy sencillos que es que no va a saber eso dicen varios de mis vídeos pero realmente es un problema que a veces tenemos en el caso mío yo había al inicio de tuve problemas con los monitores nitro de otra de volumen trae parlante pero donde le subí le bajo amigo y realmente le digo yo no sabía dónde dónde subir o bajar volumen a esto y ahora que recién me dado cuenta hoy buscando buscando revisando me di cuenta dónde era los comparto con ustedes espero el sirva utilidad espero verlos en el próximo vídeo